No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, y pa' atrás no vea Me bailaba pa' la seta Como no empatía en la discoteca Me bailaba pa' la seta Como no empatía en la discoteca Me bailaba pa' la seta Como no empatía en la discoteca Me bailaba pa' la seta